Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar acerca de la capa de transporte y más concretamente acerca de los dos protocolos que se implementan aquí comúnmente en internet hoy en día, que son los protocolos TCP y UDP. Bien, como bien sabéis y bien habéis podido estudiar en la documentación asociada a este tema, cualquier protocolo que se sitúe en la capa de transporte se le exige que provea de tres distintos tipos de funcionalidades. En primer lugar, es necesario que realice un seguimiento de las conversaciones que mantiene un equipo. Lo habitual hoy en día es que un equipo se ejecute en distintas aplicaciones y que de forma simultánea estas aplicaciones estén enviando y transmitiendo datos a la red y manteniendo conversaciones probablemente con otras aplicaciones homólogas. Por ejemplo, nuestro navegador tiene una conversación con un servidor web. Además de seguir estas conversaciones, un protocolo de transporte necesita implementar la segmentación. Es decir, normalmente las aplicaciones pueden generar datos de tamaño arbitrario y a nivel de transporte es necesario que estos datos sean segmentados. Se dividen, por decirlo así, en trozos más pequeños que son más fáciles de administrar y transportar a lo largo de las redes. Y por último, y de aquí una de las, por decirlo así, funcionalidades más importantes a nivel de transporte, es que es necesario identificar las aplicaciones. Es decir, es trabajo y tarea del protocolo de nivel de transporte, identificar qué aplicación está solicitando el envío de ciertos datos a través de la red. Esto es así porque si no fuera de esta forma, no sería posible que diversas aplicaciones de forma simultánea estuvieran transmitiendo datos a la red. ¿De acuerdo? Si no tuviéramos esta forma de identificar, cuando por ejemplo un equipo recibe un paquete de datos y lo procesa a nivel de transporte, no sabría a qué aplicación de las que se están ejecutando, entregarle esos datos que vienen dentro del paquete. Por ello necesitamos un identificador, saber si cierto paquete de datos va por ejemplo para un navegador web o si cierto paquete de datos va por ejemplo a una aplicación de escritorio que establece una conexión remota con un servidor de una base de datos. Bien, pues como bien sabéis, en la pila de CPIP, que es la que se utiliza el modelo hoy en día para internet, existen dos protocolos a nivel de transporte. Uno que es el protocolo TCP y otra versión que sería UDP. El protocolo TCP y UDP en concreto son protocolos estandarizados, pero si entramos en detalle vemos que el TCP es un protocolo que ofrece, por decirlo así, mucha asistencia a las aplicaciones. Asistencia en diversos sentidos. Por un lado, él, por decirlo así, se encarga de crear una sesión de comunicación entre el emisor y el receptor, o entre el origen y el destino. Esta sesión es muy importante porque va a tener ciertas implicaciones. Las implicaciones son que los datos transmitidos durante esta sesión se va a hacer una entrega confiable de los mismos, o que es lo mismo, si alguno de los paquetes de estos datos se va a perder a través de la red, se va a hacer una retransmisión de los mismos. También se sugiere, se asegura, perdón, que a través de esta sesión los datos van a llegar en orden, gracias a que se van a numerar los mismos. Si por cualquier razón o motivo, a través de su transmisión, a través de la red, los paquetes llegan desordenados, TCP se va a encargar de reordenarlos en el destino, de forma que a la aplicación se le va a entregar la secuencia original que el emisor generó. También TCP se va a encargar de controlar el flujo, lo que es lo mismo, la cantidad de datos que se pueden estar enviando en función de las condiciones de la red. Y TCP está optimizado de forma que se aproveche la red al máximo. Si las capacidades de la red permiten enviar tráfico a una cierta velocidad, a un determinado kilobis por segundo, o a una cierta velocidad megabis por segundo, pues TCP irá ajustándose de forma que se equipare la máxima velocidad, pero siempre sin llegar a que se produzcan muchas pérdidas. Como podéis intuir, el hecho de que se crea esta sesión en la que se están asegurando estas características, implica que TCP es un protocolo conectado. Es decir, es un protocolo que recuerda qué datos se están recibiendo, qué datos se están perdiendo y qué datos necesitan ser retransmitidos para poder avanzar. Es un protocolo que tiene una lógica de un comportamiento determinado conectado. Esta lógica y este comportamiento tan complejo requiere que la cabeza TCP sea no trivial, o dicho de otra forma, requiere que exista bastante información a incluir ahí para ofrecer estos servicios. Por ejemplo, si la observáis, existe un puerto origen y puerto destino para identificar las aplicaciones que se están comunicando. Existe un número de secuencias y un número de asentimiento para coordinar qué datos se están intercambiando emisor y receptor para, como decíamos antes, implementar esa retransmisión de paquetes perdidos y para implementar esa entrega ordenada de la información. También vemos información acerca de un checksum para determinar que no exista ningún cambio o para comprobar que no existe ningún cambio en los datos de esta cabecera IP. Y bueno, existen otras ciertas partes de esta cabecera que ahora no vamos a comentar por no ser objetivo del curso, pero que todas están encaminadas a controlar estas situaciones, de crear una sesión, de hacer que los datos lleguen en orden, que no se pierdan, no existe una retransmisión de los mismos y dar un servicio, en definitiva, confiable a las aplicaciones. De acuerdo, esto es lo que hace TCP, pero tenemos la otra versión, por decirlo así, más ligera, que sería el protocolo UDP. UDP es lo contrario, lo opuesto a lo que hace TCP. UDP es un protocolo muy ligero, de hecho, él no crea ninguna conexión entre origen y destino, él no asegura que los datos sean entregados y mucho menos asegura que estos se han entregado en orden. Y también aquí no hay ningún control de flujo, es decir, UDP va a ir enviando datos conforme la aplicación lo va generando, pero no tiene ningún control acerca de la red si admite mayor cantidad, mayor tasa de transmisión o menos tasa de transmisión. Como veis, el hecho de no ofrecer esta funcionalidad implica que UDP sea un protocolo sin estado. Su objetivo es recibo datos y lo envío a la red. Esto se traduce, como podéis ver, en que la cabecera del protocolo UDP es muy simple. Bueno, básicamente se consiste en poner un puerto origen y puerto destino para identificar las aplicaciones, cuál es la longitud de esta cabecera y un checksum, que es típico en cualquier protocolo para verificar que en el destino los datos de la cabecera no han sufrido ninguna modificación a nivel de integridad. Como podéis observar, la diferencia que existe entre TCP y UDP depende de la aplicación que la está usando. Una aplicación que use TCP se puede relajar en el sentido de que sabe que cualquier dato que solicite enviar a la red, TCP le va a asegurar que sea entregado en el destino, en orden y que si la red funciona mal, pues va a existir ciertas retransmisiones de los paquetes perdidos. Una aplicación que use UDP, sin embargo, tiene que tomar ciertas medidas porque el protocolo de transporte no le está asegurando nada. Por lo tanto, si una aplicación que use UDP tiene ciertos problemas cuando los datos se pierdan, pues será tarea de la propia aplicación detectar que alguna unidad de datos no ha llegado al destino y la aplicación deberá pedirle a la aplicación emisora que la retransmite. Deberá hacer esa petición a nivel de aplicación porque del transporte UDP no lo está implementando. Muy bien, esto es todo por este vídeo y muchas gracias por vuestra atención.